El Sport ya del sábado habla claramente en este cintillo inferior del acuerdo entre Carlos Vela y el Barcelona. Una gran oportunidad para el talentoso cancunense para jugar en el Barça a los 29 años de edad. Mauricio Pedrosa. Carlos Vela y su representante Eduardo Hernández quieren platicar con el club para poner sobre la mesa la matemática con la cual el Barcelona pagaría una sesión de alrededor de 2 o 3 millones de euros pagaría el 75% del salario anual de Carlos Vela y por lo tanto Carlos Vela regresando en junio a la liga cumpliría ese año gratis para el LFC. Si Carlos Vela y su representante son capaces de convencer de esa matemática al club entonces las posibilidades de que se vaya al Barcelona seguirían vigentes. Un jugador de extraordinarias condiciones, con un talento, con una técnica, con disparo, con velocidad ahora tiene casi 30 años, los está frisando a diferencia de hace 5 cuando pudo haber llegado al Barcelona en mayor plenitud se atrevió a desdeñar, se dio el lujo de desdeñar un campeonato mundial creo que ahora no podría rechazar la oferta de ir al Barcelona. Ahora bien, ¿conviene que vaya por 6 meses únicamente? Yo creo que depende, si el Barcelona iba a jugar contra el Girona en Miami, ¿te acuerdas? En este intercambio que quieran hacer, que los Lakers vayan a jugar a Barcelona un partido en estos 6 meses para que esté a gusto Vela, ¿no? Yo lo dudo mucho, condiciones futbolísticas tiene De sobra Yo no tengo ningún problema en decir, si sale Messi, si sale Suárez o si sale Dembélé en cualquier partido del Barça y entra Vela no hay mucha diferencia, es decir, hay diferencia claro con Messi y con Suárez pero no hay diferencia, el funcionamiento del equipo no resentiría tanto como hoy si entra Munir, que entró Munir varias veces y no pasaba nada Rafinha mismo que ha entrado muchas veces y no pasa nada Y este sabe con la pelota Vela Este sabe más que todos los tiempos Es difícil entender qué piensa Vela, con los ojos cerrados al Barcelona Yo no conozco a ningún futbolista que no tiene que irse a volar Tienes que ir volando Volando Y yo creo que tiene para 3 años Y dicen que 6 meses, pero, quién sabe Claro, ahora es 6 meses Antes decíamos, no conocemos un futbolista que rechaza una Copa del Mundo No conocemos un futbolista que rechaza unos Juegos Olímpicos Este es capaz de todo Y él ya lo rechazó Yo creo que lo de Carlos Vela siempre ha estado en Carlos Vela En cómo piensa y cómo es Carlos Vela Porque talentoso, capaz, no lo podemos poner en tela de juicio Es y mucho Porque aparte es profesional Me sabe el más talentoso de los futbolistas mexicanos Sin duda Si dice voy El más talentoso Si dice voy con la selección mexicana Es todo un profesional cuando está con la selección mexicana No me interesa ir al Mundial Y ya le acaba dando igual Pero va a Estados Unidos y dijimos Caray, a lo mejor es un retroceso Y pues no ha sido ese retroceso que pensábamos El hombre sí, jugando Bueno, no es el nivel europeo No, claro que no Desde luego Híjole, no sé lo del retroceso A ver, entonces el Barcelona lo ve Este es malo y lo traigo No, pero a ver, tú no crees que hoy Carlos Vela Podría ser titular de algún equipo importante de cualquier liga de Europa Pero a final de cuentas, Mau, lo están invitando para ir al Barcelona Está en la MLS ¿Y por qué le habla al Barcelona? Porque es talentoso Pero si él hubiera querido Ni siquiera estaría hoy en Estados Unidos Jugaba con Griezmann y ve dónde está Griezmann Y los equipos que se le pelean a Griezmann Y ve dónde está Vela Él ha sido muy claro, su pasión es el básquetbol Sí, sí Siempre lo ha dicho Fue escandalizador con esa declaración sincera El loco Abreu era igual, Beto Sí, sí Nos ha contado Rafa Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida Pregúntale el mismo ¡Gracias!